Un partido muy difícil, un rival muy exigente, muy fuerte del local. Empezar de esta manera, la verdad, da mucha tranquilidad, mucha confianza. Debutar en Copa Libertadores con una victoria a visitantes no es poca cosa. La verdad, los jugadores se brindaron al máximo, trabajaron muy bien en lo defensivo, manejamos por momentos los tiempos, fuimos a golpear y estamos felices por eso. Una victoria que ayude mucho para ir en casa después del local poder de vuelta a su mano.